Este larguirucho, ¿y a Ico no le dices nada? Él fue quien se expuso para demostrar tu inocencia y quien descubrió el misterio de las campanadas. Es verdad, pobre Ico, me había olvidado de él. Y digo yo, majestad, a Ico no lo va a nombrar nada. Es un caballito valiente. Valiente, inteligente y noble. Pero tú eres el nuevo duque negro y te corresponde elegir los caballos para uso del rey. Dice Ico como todo llega. Te nombro aspirante a caballo principal. ¡Tatatatam! Volverás un día, cuando el espíritu de la pradera que corre por tus venas te haga oír su llamado. Oirás su voz en el murmullo del arroyo, en las risas o en el llanto de los animalitos que crecieron junto a ti. O tal vez seas tú mismo, con la lealtad, la sencillez y la pureza que desde tu nacimiento llevas grabadas en tu instinto. El que decida volver. Ico, eh Ico, ¿qué te pasa? No puedo aceptar, Larguirucho. He comprendido que debo volver a mis amigos que se jugaron la vida por salvarme. A la hermosa pradera donde nací. Te vas, después de todo el sacrificio que te costó llegar. A ti no hay quien te entienda, Ico. Ni trates de entenderme, Larguirucho, porque ni yo mismo te lo podría explicar. Lo que me lleva es solo un sentimiento. Y los sentimientos no tienen ni necesitan explicación. Primera emoción de vivir, refugio seguro y feliz. Materno amor, noble amistad, el lugar donde nací. Perfume que el aire guardó, sonidos que hoy vuelven a mí. Con la emoción de recordar el lugar donde nací. ¡Gracias! ¡Gracias!